Un hombre quien no pudo ser identificado fue encontrado muerto la mañana de este martes 10 de marzo en la plaza Morazán, en el centro de San Salvador. Según informó el alcalde capitalino Ernesto Mason, esta persona pertenecía al cuerpo de agentes metropolitanos y según la información preliminar fue envenenado por unas trabajadoras sexuales. ¿La alcaldía? Sí, era un agente del cuerpo de agentes metropolitanos que estaba destinado a brindarle la seguridad al concejal Luis Eduardo Quiñones. ¿Cómo se llama la víctima? No tengo el nombre acá. ¿Y de qué habría fallecido? Mire, al parecer él habría sido envenenado por supuestas personas trabajadoras del sexo, según la información preliminar que habría. A pesar de que en el lugar hay cámaras de seguridad, la policía no reportó capturas. Y mencionaron que serán las investigaciones las que determinarán la causa de la muerte y a la vez ayudará a dar con el paradero de las personas implicadas en el crimen. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.